suscríbete a fitmas el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional bienvenidos esto es el deporte juega bien con las redes su secuencia deportiva en donde te enterarás de los virales que sacudieron el ciberespacio en esta semana comenzamos con Didier Drogba y su primera experiencia tomando un mate argentino observe fue Pablo Zabaleta quien le invitó su bebida tradicional al ex crack marfileño este aceptó amablemente y su reacción llenó de carcajadas a los conductores de este programa de televisión continuamos con Edinson Cavani y un dulce gesto con una pequeña hincha que tenía muchas ganas de conocerlo miremos la primera vez que tú ves los jugadores no 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 la primera vez que yo les vues plein de veces que de les voir devant moi ese jour-là juste me tapé la main c'est ça fait bizarro las imágenes hablan por sí solas el goleador uruguayo entrenaba con sus compañeros del parís saint germain y se aprovechó para que después de aquello los fanáticos se tomen fotos con sus ídolos terminamos con un balonazo que recibió una periodista en plena transmisión del encuentro entre valencia y arcena algo que quiere hacer el valencia tomar esa vía champions y no puede ser pero todavía opciones en la liga de conseguirlo en esta competición en la europa hay mucha ilusión saben que hoy es un día especial muy especial en este esto es el deporte juega bien con las redes regresamos la próxima semana para atraerte mucho más virales suscríbete a nuestro canal de youtube fit más perú para que no te pierdas ninguna novedad sobre el deporte que más te apasiona suscríbete a fit más el primer portal que con un estilo diferente te brinda toda la información deportiva de interés nacional e internacional buscando promover en ti la práctica del deporte activa la campanita y dale like al vídeo un saludo